Hola, gentita linda, buen día, espero sea buen día para todos ustedes, pero tengan mucho cuidado con la nueva modalidad de estafa que hoy les voy a comentar, del cual casi, 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 casi caí, casi caí, casi caí, ¿cómo fue esto? Bueno, yo estaba de viaje en una de mis presentaciones por la ciudad de Huancayo, cuando ingresa una llamada a mi teléfono, contrato, señores, a ver, y me dicen desde, me llamaban desde Cutervo, Cajamarca, me dicen, amigo, aquí estás sonando tu música, que esto, que el otro, que bonito, quisiéramos para una presentación, ¿cuánto estás cobrando? Obviamente yo le digo mi precio, ¿cuánto es hasta Cajamarca? Pues la distancia es lejos, desde Lima hasta Cajamarca, lejísimos, transporte y todo por el estilo, bueno, le dije un precio, me dice, ah, perfecto, necesito dos fechas meses, el día 4 y 5 de septiembre, ¿cuánto sería el contrato por las dos fechas? Y bueno, le doy un costo, ya, ¿vienen ustedes con su equipo de sonido? Muy, digo, no, 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 mejor equipo de sonido ustedes contraten ahí, porque nosotros siempre vamos con nuestra gente, con nuestros instrumentos, como hacen todos los artistas, o la mayoría de artistas, pero él me dice, no, pero lo que pasa es que nosotros somos de la municipalidad, yo soy regidor, el señor Jorge Machado, así se hizo llamar, Jorge Machado, regidor de la municipalidad de Cayayuc, algo así, ¿no? De Cutervo, que por cierto, yo no conozco, ¿no? Entonces me dice, no, tendrías que venir con todo tu equipo, tu escenario, pero no importa, cotízame el precio cuánto cuesta, la cosa que yo te, yo hacemos el contrato contigo por el monto que tú me dices, y ya usted contrata en el equipo que acá en Cutervo, en Cajamarca, hay equipo de sonido, pantalla, luces, todo eso, ahí por acá, así que con toda confianza ustedes pueden contratarlos a ellos, y ya, listo, ustedes, yo hago un solo contrato contigo por tu presentación, equipo, sonido y luces y todo por el estilo. Bueno, y le dije, bueno, déjame ver con alguien, pero es más fácil que ustedes lo pueden hacer, me dice, no, es que nosotros solamente hacemos un contrato por todo, ya, ok, y me dijo, yo conozco, aquí cerca hay un profesor que tiene su equipo de sonido, todo lo que se necesita para un espectáculo, yo te paso el teléfono con él, o de él, su teléfono, para que tú vas a conversar y te cotices su precio de su equipo de sonido, luces y todo por el estilo. Ah, perfecto, listo, me mandó el contacto, y bueno, conversé, le llamé al profesor Lucho, que es así, así se hace llamar el equipo de sonido que tiene, el profesor Lucho, me dice, ya, mi equipo de sonido cuesta tanto, tanto por dos días, perfecto, listo, ya, ok, que de eso no hay ningún problema, yo hago un trato con ustedes y ustedes hacen un trato mayor, perfecto, y así fue. Y el amigo este que me llamó para el contrato, me dijo, ya, listo, amigo, no te preocupes, yo te voy a depositar, el día, esto fue el día sábado por la tarde, ¿no? Entonces, me dijo, yo te deposito, pásame tu DNI, y me llegó un voucher a mi WhatsApp del contrato, ¿eh? El voucher. El famoso voucher, me dice, amigo, ya te deposité, ya el monto, guau su madre, 10 mil soles todavía, te deposité el monto, y de una vez, ahorita mismo, hazle el contrato al equipo de sonido, para que de esta forma ya todo va quedando, ya te he depositado, me mandó el voucher a mi nombre, ahí está mi nombre, mi DNI, bueno, yo tengo mi cuenta en el banco de la nación, pero me hice con el DNI, entonces, me han hecho el depósito, yo te dije, ya vi el, vi el voucher, ya dije, ok, bueno, está bien, pero el problema es que ese día era sábado, ya era casi a las seis, cinco de la tarde, justo cuatro y tantos, cuatro y cincuenta y tantos depósitos, supuestamente el voucher, ahí está la fecha, el banco, todo, 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 todo el voucher, ahí está, uno se ve, ah, yo le dije, ¿no? Pero ya anteriormente algo parecido me había sucedido, entonces, le dije, bueno, ya, este, pero hoy no puedo hacer ninguna, y él me dice, gírale al equipo de sonido, de inmediato, eh, el cincuenta por ciento, gírale al equipo de sonido, y así estamos confirmando al cien por ciento nuestro trato, ¿ok? Y le digo, pero, yo no puedo girar en este momento, porque el banco los sábados por la tarde ya no trabaja, domingo, peor aún, pero me dice, ya está, ya está, ya está en tu número, ya está, en tu nombre está la cantidad que te he enviado, ahí está el voucher, pero en todo caso, tú gírale, en todo caso, al equipo de sonido, de alguna forma, y el equipo de sonido, caso curioso, me llama, señor, ¿cómo es? Dice, el trato, ¿va o no va? Si va, digo, me han girado, ya, pues, entonces, gírame a mi número de cuenta, y le digo, ¿no? Pero hoy día, sábado, mira, me han girado a mi DNI, y en el agente me han dicho bien claro que tengo que ir al banco todavía el lunes, para verificar el monto que han girado exactamente, y de ahí te voy a girar yo a ti, ¿ya? No, me dicen, lo que pasa es que ya me están llamando de otro sitio para ese día, si no me separo hoy día, si no me gira, si no me hace depósito hoy día, lamentablemente ya no va a contar con el equipo de sonido. Bueno, lo único que vamos a hacer, tendré que buscar otro, es que no puedo hacer una operación hoy sábado, el banco nos está atendiendo, y la única forma de lo que me ha girado, yo, para girarle a usted, es que tengo que sacar de ahí. Ok, no, pero usted puede, de su cuenta puede girar, y ya después usted retira el día lunes. No, 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 señor, le digo, no, mejor nos estaremos el día lunes, pues si su equipo ya se ocupó, yo buscaré otro equipo de sonido, ¿qué se le puede hacer? Le dice, bueno, bueno, incómodo, señor, y le dice, así será, así será, ok, el amigo me llama nuevamente el contratista, bueno, son dos cómplices, ¿no? El que supuestamente está contratando, y el que había depositado, los, bueno, el monto que yo lo estoy indicando en el voucher, que me ha depositado. Y el otro, que es su cómplice, obviamente, que el equipo de sonido, que estaba queriendo que yo le gire, el otro, el que me ha contratado también dice, gírale, tú tienes, si quieres 3 mil soles, gírale de tu cuenta, ya el día lunes retiras, y ya está, todo tranquilo, y vamos avanzando todo. Bueno, yo le dije, no, discúlpame, amigo, ahorita estoy en pleno viaje, tengo presentación en la noche, mañana, domingo, también tengo presentación en Lima, así que estoy en pleno viaje, no voy a poder hacer ninguna operación en estos momentos, porque será el día lunes, así que, por favor, ahí. Y hoy lunes me acabo de apersonar justamente al banco, ¿no? Para, supuestamente, retirar, hacer movimiento, o para hacer movimiento del voucher que me habían enviado del depósito que supuestamente ya tenía mi nombre. Llego al banco, verifico, ¿no? Porque, obviamente, ya anteriormente casi parecido había pasado, nada, 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 de nada, de nada, de nada. Y, caso curioso, los interesados hasta ahorita no responden, no dicen nada, chis, ninguno desapareció. Pensaron que yo iba a caer en el juego, pensaron que yo iba a morder al anzuelo seguramente, cosa que, felizmente, no ocurrió. Amigos, artistas especialmente, o si no, quienes estén metidos, están haciendo una modalidad de estafa. Eso es, bueno, asad de estafa, o en todo caso, es una modalidad de hurto, ¿no? Te arroba. Imagínate que yo, por emocionado, de mi cuenta, no hubiese depositado los 3.000 soles al equipo de sonido, que, bueno, estaba urgente ya necesitando porque ya le estaban llamando de otro contrato. Imagínense, porque supuestamente ya estaba a mi nombre una buena cantidad de dinero. Por emocionado, como a algunos les ha pasado, seguramente, probablemente, uno hubiese hecho ese movimiento, pues, ¿no? Y, obviamente, los choros desaparecían con esa plata, los delincuentes desaparecían con toda esa plata. Tenga mucho cuidado, amigos artistas, o, bueno, en todo caso, probablemente está ocurriendo con otros tipos de actividades también. Tenga mucho cuidado con esta modalidad de estafa, señores, ¿no? Ahora, son ciberdelincuentes, son ciberdelincuentes que, a través del Internet, que, a través del WhatsApp, sesiónense primero, primero, sesiónense que, efectivamente, a su cuenta ha llegado el monto que le están contratando, está, o, en todo caso, el dinero ya en su cuenta. Tenga mucho cuidado y no transfieran por transferir a otros terceros, que ya ha pasado en muchas ocasiones, ahora los delincuentes incluso roban los celulares y a sus contactos están pidiendo prestado, haciéndose pasar por la misma persona, ¿verdad que sí? Así que tengan mucho cuidado, amigos, con esa nueva modalidad de estafa que está ocurriendo, bueno, según la llamada de Cayayuc y después, este, no sé qué, de Cajamarca, ¿no? Cajamarca, supuestamente, me querían llevar con toda mi orquesta, con todo mi marco musical, con todo, 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 todo. Así que, chicos, bueno, yo estaba contento, obviamente, porque iba a llegar más contratos, ¿no? Tres y cuatro, no, cuatro y cinco de septiembre nos íbamos a ir a Cajamarca, toda la gente estaba feliz, ¡eh, nos vamos a Cajamarca! Y ahora nos vamos a ir a Cajamarca, pero a la calle Cajamarca de aquí, de Lima. Amigos, así que, bueno, más tiempo de buena cara, felizmente no pasó nada conmigo, hay que estar, más vale prevenir que lamentar, hay que prevenirse primero, ¿no? Por eso yo fui primero a chequear a la cuenta el banco, ¿no? Félix, bueno, como no había depósito, ya, pues no pasó nada. Así que, los delincuentes, ahorita, no pudieron sacar ni un sol, ¿ya? Ok, chicos, mejor nos vamos a cantar a nuestro éxito, síganos en las redes sociales, disfruten de nuestra música, nuestras primicias 2024, que están dando la hora. Suave, suavecito, mueve suavecito, así me dijo mi banda. Mueve suavecito, dale suavecito, al ritmo de mi Santiago. Muy bien, chicos, escuchen mi música en todas las redes sociales. Chau, 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 chau.